No hay ningún evento que no esté condicionado por un evento anterior. Creo que existe, o sea, por lo menos un determinismo suave. O sea, no hay manera de escapar a las condiciones anteriores. Para mí, el talón de Aquiles del pensamiento liberal es la idea del individuo. O sea, del individuo que se hace a sí mismo, que se forja, ¿no? Primero, el hombre racional, pues, no, no me lo creo. O sea, no lo compro, ¿no? O sea, por Freud, por Lacan, por una serie de cosas. O sea, el determinismo me pone una noción descueta de la idea de libertad. Uno es lo que puede ser. O sea, no lo que quiere ser. Uno es lo que puede ser. Entonces, existe un determinismo suave donde tú puedes tomar una serie de decisiones frente al contexto que se te presenta y tus condiciones materiales. O sea, el dato fuerte es este. En los 40 había 90% de probabilidad de ascenso social y en los años 2000 es 8% la probabilidad de ascenso social. O sea, esos son datos lapidarios, o sea, lapidarios.